Ya con 26 minutos, gracias al Secretario del Trabajo aquí en el Gobierno del Estado de Querétaro, a Mario Ramírez Retolaza. Hay un tema muy importante que tiene que ver con el impulso que estará dando y que ha dado Querétaro en lo que tiene que ver con esta reforma laboral que obviamente se inserta dentro de un desarrollo social importante para nuestro país y que obviamente refiere la necesidad a través del Consejo Interinstitucional pues de darle a Querétaro esta certeza, certidumbre, herramientas, la fortaleza institucional que genera no solamente para los trabajadores, para las empresas, para el desarrollo económico del Estado de Querétaro una posibilidad muy importante que va liderando Querétaro a nivel nacional. Un tema sin duda fundamental, importante y que dará mucho, mucho para el análisis social, económico y político en el Estado de Querétaro y también a nivel nacional. Mi querido Secretario, mi querido Mario Ramírez Retolaza, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Muy bien, Aurelio, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, gracias también por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver? Como que no le hemos dado bien el golpe, mi querido Mario Ramírez Retolaza a la relevancia, a la importancia que tiene que ver esto que está haciendo Querétaro a propósito de la reforma laboral. Mira, como bien tú decías, esta reforma tiene un gran impacto en muchos ámbitos de la vida de México con un impacto económico, en la política, en los sindicatos y en las empresas. Y ayer, esta reforma tiene tres grandes sedes. Una, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para incorporarse al Poder Judicial. De manera que los juicios tengan mucho mayor agilidad y mayor eficacia. Pero también la creación de un centro de conciliación. Este centro de conciliación permitirá un diálogo abierto. Esta reforma tiene un gran génesis, que es la conciliación. La conciliación va a ser obligatoria, es decir, para poder pasar a un juzgado, tendrán que pasar por el centro de conciliación. Y otra, más importante, es la democracia de los sindicatos. De manera que se incorpora el voto personal, libre, directo y secreto. Y serán los trabajadores quienes decidan quiénes quieren que sean sus representantes. Como tú ves, es un gran espectro esta reforma. Y bueno, pues desde Querétaro estamos preparados ayer en sesión extraordinaria del Consejo de Implementación para la Reforma Laboral. El gobernador tuvo a bien dar la noticia, firmando una modificación a la Constitución Política de Querétaro para ir acorde a la Constitución Política a los Estados Unidos a propósito de la reforma del 1 de mayo del 2015. Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, entiendo yo que lo que tiene que ver justamente con esta reforma laboral, esta relación laboral, trabajadores, empresas, sindicatos, obviamente se va a... No sé si la palabra sea la correcta, Mario, tú me corregirás. Se va a optimizar, se va a transparentar, se va a democratizar, se va a impulsar este desarrollo que obviamente hoy por hoy requiere también desde esa perspectiva del trabajo, del empleo en el estado de Querétaro. Sí, así es. Efectivamente uno de los grandes cambios es la democratización en la vida de los sindicatos. Ya va a haber la eliminación desde luego de los sindicatos que le llamaban sindicatos blancos, de los trabajadores. No sabían si existía un contrato colectivo o no, no sabían quiénes serán sus líderes. Ahora tendrán que legitimar estos contratos colectivos de manera que no hay forma. Hoy los trabajadores decidirán quiénes serán sus líderes sindicales y esto desde luego aporta mucho a la vida y a las relaciones obrero-patronales. Lo más rescatable yo diría es la conciliación. Conciliación como génesis de esta reforma, que sean las partes las que diriman sus controversias y bueno, en determinado momento, si no se pueden dirimir, pasarán a un juzgado, a un juzgado laboral donde habrá un debido proceso donde ya este tribunal judicializado tendrá a bien definir la justicia laboral. Y decías tú, Querétaro, va en tiempo y forma, obviamente, y en este tema justamente del centro de conciliación, que esa es justamente la propuesta que se incorpora, digamos, en esta segunda etapa de esta reforma laboral y que sin duda va a marcar una gran diferencia de lo que era y fueron estos litigios, estos laudos en materia laboral y que de repente se convertían en verdaderos viacrucis para los trabajadores y para las empresas de alguna manera y se negaba, se frenaba la posibilidad de un desarrollo, de una inversión, de un desarrollo económico que también hoy por hoy requiere Querétaro, mi querido secretario, mi querido Mario. Desde luego van a ser juicios mucho más ágiles, más eficaces, pero también, y vuelvo a insistir, y tú me lo permites, insistir en la negociación y en la conciliación efectiva. Habremos de crear en esta etapa que culmina el primero de octubre, habremos de crear un centro de conciliación donde verdaderamente el personal esté perfectamente capacitado y en ello nos estamos abocando a abrir los espacios para poder capacitar a todo el personal que eventualmente vaya a trabajar en estos centros de conciliación de manera de que sean unos expertos en conciliación y puedan dirimir estas controversias para que sea un mucho menor el número el que pase a los juzgados laborales. Es decir, nuestra apuesta es que la conciliación dirima los conflictos laborales. Para mandar a juzgados laborales el menor de los asuntos. Agilizar y optimizar y hacer que la justicia realmente, como lo marca la misma constitución, sea pronta y expedita. Y me están preguntando justamente de esta Junta Especial de Conciliación Número 6. Estamos en tiempo y forma, tú señalabas también, y lo hacía el mismo gobernador de Estado, Francisco Domínguez, el bien, para cumplir con todos estos requisitos. Me preguntan si también esta reforma se estará implementando en los otros estados de la República y en qué nivel va Querétaro, mi querido secretario. Sí, mira, nosotros eventualmente estábamos para el mayo de 2022, como así lo referimos cada ocasión que tuvimos oportunidad de platicar. Sin embargo, estamos muy avanzados en la digitalización de los expedientes y fuimos invitados para entrar en la segunda etapa, junto con otras 12 entidades federativas. La primera etapa ya fue concluida en octubre del 2020, en la que entraron ocho estados. En esta segunda etapa, para implementar el primero de octubre del 2021, son 13 estados, en los cuales se encuentra Querétaro y otras entidades de la República Mexicana. Y la última etapa, en octubre del 2020, mayo del 2022. Mayo del 2022, ok. Esta etapa, esta segunda etapa de la que nos referimos y de la que también hablaba el gobernador, ¿habrá un presupuesto específicamente para que se pueda cumplir, para que se pueda atender, para que esté listo el estado de Querétaro en materia laboral, Mario? Efectivamente, el gobernador, como lo ha anunciado, hay un presupuesto ya autorizado por 45 millones de pesos, en los cuales nosotros sabemos apuntar mucho a la creación del centro de conciliación, a la contratación de los conciliadores, a toda la capacitación, a las tecnologías de la información, de todo lo que apunta a esta gran reforma, que insisto, tiene un gran impacto para la vida laboral de México. En conclusión, mi querido secretario, además te agradezco, abogado también, que conoces perfectamente bien esta materia. ¿Podemos decir entonces que Querétaro tendrá, en tiempo y forma, como también se había señalado, esta reforma laboral en este 2021? Así es, esa fue la instrucción del gobernador, en tiempo y forma, y además con la eficacia que siempre ha caracterizado Querétaro para la implementación de reformas, como lo vimos en el sistema penal, como lo vimos en la ley estatal anticorrupción, y como seguramente lo veremos en esta gran reforma laboral. Y así será, no hay pretexto, ¿verdad? No hay posibilidad de que algo pase, que algo ocurra, que algo se cambie, se modifique. Así tendrá que ser, Mario. No, es un mandato constitucional, y ahora ya estamos trabajando durísimo, vamos a estar tremendamente ocupados, y de lo cual daremos cuenta si tú no lo permites. Bueno, y que en eso decía yo que Querétaro va marcando justamente lo que tiene que ver con esta tendencia y con esta necesidad justamente de acoplar, adaptar la realidad nacional a los nuevos temas laborales. Mi querido secretario, te mando un abrazo, un saludo. Estamos al habla. Gracias por tomarnos la llamada, como siempre. Gracias a ti, Aurel. Un saludo a todos. Muy amable. Querétaro va marcando justamente esta historia en estas reformas, ahora en la reforma laboral. Decía ya el secretario, vamos a tener reforma laboral en el 2021. Es importante, nosotros que nos estamos metiendo al tema jurídico, desde la perspectiva de lo que es el derecho laboral, en estos tres niveles, obviamente hablaba el del centro de conciliación, centro de mediación, hacer que los juicios, los laudos, obviamente los alegatos, las exigencias de los trabajadores, de los sindicatos, pues se agilicen y entonces haya una justicia más rápida, más efectiva. Pero además de que se vayan justamente democratizando estas estructuras de representación de los trabajadores, que tiene que ver con los sindicatos, tema muy importante, tema fundamental. Y entonces pensar en la posibilidad, yo decía, por eso de optimizar estas relaciones laborales, estas relaciones obrero patronales, que permitan un mejor desarrollo económico para el Estado de Querétaro. Así de fácil, así de sencillo, pero requiere justamente una reforma que es obligación de ley, decía Mario Ramírez Retonlaza, y que convierte a Querétaro en punta de lanza justamente de lo que tiene que ver con estas reformas que son fundamentales para el desarrollo del Estado mexicano. Ahí estuvo el gobernador, estaba el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retonlaza, en fin, representantes del sector laboral en el Estado de Querétaro, que se estarán integrando, se están sumando a esta misma causa que me parece fundamental, muy importante para el desarrollo de Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Tengo ahí llamadas y comentarios, tengo más información, tengo más notas, y con mucho gusto aquí en Radar News Primera Misión, 7 con 37 de la mañana. Su opinión, su opinión siempre la más importante. Pausa y volvemos. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividad.